Este es el iPhone 6S. El iPhone es la joya de la corona de Apple. La compañía ha vendido miles de millones de modelos desde su lanzamiento 10 años atrás. Pero los usuarios están enojados con sus móviles debido a sus conocidos desperfectos. Cargué mi iPhone a las 11 de la mañana y ya tengo solo la mitad de la batería. Cuando escribes un mensaje de texto, las letras tardan una eternidad en aparecer. Todo se vuelve más lento en general. Después de una hora, mi iPhone pierde el 20% de la batería. Una organización francesa de consumidores, Hop, está por llevar a Apple a la corte. Acusa a la firma de diseñar deliberadamente productos que dejarán de funcionar tras un periodo limitado de tiempo. Se trata de obsolescencia programada, una práctica ilegal en Francia desde 2015. Si los consumidores quieren que sus iPhones funcionen correctamente, la única opción es invertir en los últimos modelos. Decidimos demandar a Apple porque consideramos que debemos cambiar nuestro modo de concebir el consumo y apuntamos a productos de larga duración para proteger al medio ambiente y para que los consumidores se sientan a gusto con los productos que compran. Apple admitió lo que por mucho tiempo fue una sospecha. Utilizó actualizaciones de software para alentar el funcionamiento de los iPhones. Pero la compañía argumenta que lo hizo para prolongar la vida útil de la batería y evitar que se apaguen repentinamente. ¡Aficiaan los alentones de las preguntas! ¡Ahora, a esa